¡Upa! 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 ¡La onda chola! ¡La onda chola! ¡Los morros de Senha! Morros William ¡Es Susana Ganes 13! ¡Vamos a Sanlojar Camila, Amparito! ¡Es Andrini Morre, 5, 4! ¡Montejos 13! ¡Único siempre! ¡Barlacano 13! ¡Morros Osega! ¡Morros William! ¡Barlanito 66! ¡Vadquillo Meseme, 6! ¡Y loco, 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 loco! ¡Arriba! ¡Arriba! Y nos ocurre en Guilla, esos araganes, la pequeña Patis. Vamos a desarrollar el camino. Vamos a desalojar cabina No ponemos un dinón Vamos a poner el control ahí A los saludos para que nos dejen trabajar esta noche Vamos a poner por ahí Vamos a ponerle control a la cabina Si no, no continuamos Por ahí está la grabación Vamos con el parito Y ya está la grabación Vamos a poner primero El último. Vamos en veras de temitas y saludos, saludos, cero saludos, vamos a saludar cabina, no hay saludos, se acaban los saludos.